La pregunta del millón de dólares, ¿cómo hacer que mi cabello se vea mejor? ¿Cómo hacer que mi cabello se vea como J-Lo, como las celebridades? Primera lección súper importante. La gente quiere el resultado, pero no quiere el sacrificio. La gente quiere el cuerpo de J-Lo, pero no quiere hacer lo mismo que hace J-Lo. Nuestra imagen es el tiempo que le invertimos. Nosotros somos nuestra inversión y no es una inversión económica. Obviamente estamos vestidos. Si estuviéramos encuerados no tenemos que gastar dinero en ropa. Si estamos vestidos tenemos que gastar dinero en ropa. Pero no es una cosa de dinero, es una cosa de tiempo. Pelo virgen, pelo procesado. El pelo virgen es mucho más fácil de mantener, es mucho más fácil de que se vea bien. El pelo procesado requiere de más tiempo. Y aún encima si tiene extensiones, aún requiere de más tiempo. No hagan cosas que no puedan mantener. ¿Cuál es el reto? Siempre el reto es hidratar el cabello. El pelo virgen no necesita tanta hidratación. El pelo con extensiones, con procesos químicos, necesita más hidratación. Imagínense un desierto. Cuando el desierto se seca, ¿qué pasa? Se agrieta. Entonces siempre tienes que estar hidratándolo para que más o menos se vea bien. ¿Cuáles son los pasos que hacen la diferencia? Claro, y lo digo siempre. Si tú amas tu pelo como es, es mucho más fácil. Por ejemplo, si tienes el pelo rizado, tú sabes que te lo tienes que lavar, poner acondicionador. Y luego te tienes que poner una mascarilla o un living condition. Te tienes que poner producto que lo hidrate para que sea más fácil que se rice. Lo tienes claro. Lo que pasa es que la gente del pelo rizado la quiere lisa. Y hay que pasarse las planchas y entonces es otro mundo mucho más complicado. La base que es acondicionar el cabello, mucha gente no la hace. Todo el mundo se puede peinar un poco el cabello. Todo el mundo se puede secar un poco el cabello. Todo el mundo puede pasarse un peine. Pero no todo el mundo lo hace. Ustedes mismos se quejan y dicen, ¿por qué yo no tengo el pelo como tal persona? Y es muy fácil la respuesta. Porque la gente quiere el resultado, pero no quiere el sacrificio. No hagan cosas que no puedan mantener. Si su pelo es natural y usa productos buenos de calidad, les aseguro que la diferencia es muy grande. El problema es que les engañaron y les dijeron, su pelo es malo, su pelo es feo, su pelo no tiene forma, su pelo es muy liso o muy rizado. Necesitas cambiarlo. Y cuando ustedes lo cambiaron, se dieron cuenta que ahí perdieron. Que entraron en una rueda que no pueden mantener y que no quieren mantener. No somos el que se hace la foto y la foto que posteas. Esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es otra. ¿Ok? Hoy está como más parroquial. Se les quiere. ¡Pu! 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 ¡Pu!